y buenas tardes todo el pueblo de Sinaloa estamos aquí reunidos todo el comando estatal de vacunación anticovid las fuerzas armadas el sector salud seguro social el enlace corre camino la doctora medina la universidad autónoma de Sinaloa la doctora lapisco y un servidor como secretaría de salud reunidos todos en este esquema cumpliendo con el compromiso de la vacunación para covid el gobierno federal nos ha enviado el día de hoy estamos aquí en instalaciones del seguro social recibiendo 199 mil 230 dosis casi 200 mil dosis vienen de pfizer de sinovac de astrazeneca y de cancino para aplicar segundas dosis y primeras también de 30 39 segunda dosis de 40 59 años de edad perdón 49 y 50 59 van a ser aplicadas en los diferentes municipios del estado de Sinaloa esperen las indicaciones de manera oficial que se les hará oportunamente no olvidemos que a pesar de la vacuna no podemos bajar la guardia entre todos y la medida de prevención unidos saldremos adelante como sinaloenses que somos muchas gracias y atentos muy buenas tardes un abrazo a la distancia hasta pronto